¿Cuál es el resultado de los últimos partidos? Sabemos que estas rachas negativas en algún momento van a terminar y seguimos pensando en qué es en el próximo partido y ojalá que pueda ser así. Sí, es municipal un equipo que ha hecho bien las cosas en este torneo, pero no quiere decir que no podamos hacer un buen partido. De igual manera en la primera vuelta hicimos un gran partido ahí en el trébol, así que bueno, ¿por qué no hacerlo ahora en nuestra casa? Así que seguimos convencidos a pesar de todas las dificultades en cuanto a resultados, seguimos convencidos de que podemos hacer las cosas mejor y que ese resultado positivo va a llegar. Márquez, bueno, recientemente llegó David Guerra, ya lo conoces, pero también esta mañana se confirma la contratación de un tico, Ronnie Mora, que también llegará a reforzar la zona ofensiva. ¿Cómo esto lo analizas siendo el capitán del equipo? Bien, la verdad es que todo jugador y todo apoyo que podemos recibir sabemos de que viene a apoyar, a aportar su cuota, así que bueno, tanto David como los nuevos integrantes, pues esperamos que se pueda adaptar rápido al equipo y que nosotros en conjunto podamos lograr las cosas que se espera de este equipo, ¿verdad? Los resultados no han sido los mejores, pero también estamos convencidos de que en algún momento esto va a terminar en cuanto a los malos resultados y bueno, todo el que se venga a sumar es importante para el grupo y de ayuda. Gracias.